El otro día una persona que conozco me dijo he visto un vídeo tuyo de youtube y sabes que yo pienso como tú pero sólo me atrevo a decirlo con mis amigos y con mi familia. Ese es el problema, la maldita autocensura. Al final yo creo que somos mayoría los que pensamos en cuestiones que obedecen al sentido común lo mismo pero hay un grupo de personas, la minoría dominante, la dictadura de las minorías que saben que si te señalan van a ir todos a por ti porque ellos están a favor de lo bueno y en contra de lo malo y la mayoría nos vamos a callar. Fíjense es curioso ¿no? Las elecciones las ha ganado la derecha, la marca blanca del partido socialista pero las minorías se unen entre ellas para repartirse el poder y esas minorías son las que van de la mano de las políticas identitarias y del feminismo, la apisonadora. Y cuando yo trato cuestiones de este tipo en el canal como la que vengo a tratar en el vídeo de hoy hay gente que me dice eso no es lo importante y yo desde aquí les digo esto, esto de lo que les vengo a hablar hoy es lo importante porque ahí empieza todo metiendo la cuñita para cercenar la libertad de expresión, para manipularnos en masa. Esto empezó antes de la pandemia, en pandemia se consolidó esta forma de señalarnos unos a otros. A ver si lo entiendo, resulta que el gobierno, la vicepresidenta del gobierno se reúne con un prófugo de la justicia para pactar una ley de amnistía y que nos olvidemos de los delitos que han cometido, que se vayan de rositas. A ver si me acuerdo de que Pablo Iglesias en un chat dijo a una periodista, de una periodista, que la azotaría hasta que sangrase. Pero eso no fue considerado un acto machista, eran conversaciones privadas dentro de un chat. Resulta que hace cosa de un año, poco menos de un año, unos chavales jóvenes en edad universitaria salieron a hacer una broma a sus compañeras gritando y entonces desde el gobierno les empezaron a señalar y no pusieron sus caras porque no se veían en las imágenes y no les aseguro que las hubieran puesto sin ningún pudor y les llamaron machistas y uno de ellos fue expulsado del colegio mayor. Y un año después para blanquear a Irene Montero empezaron con el señalamiento de Rubiales y ahora, ahora hay algo más que añadir para que Irene Montero vuelva a formar parte del gobierno. Esto es así, ya lo denuncié hace unos vídeos. ¿Y qué es lo que toca? Un chat de unos chavales de la Universidad de La Rioja, un chat privado, me parece que estaba compuesto por 200 miembros, hacen bromas, hablan de lo que van a hacer, de lo que dicen sobre las chicas, sobre su aspecto físico, sobre si les van a partir las bragas o no les van a partir las bragas. Y entonces la Universidad de La Rioja inicia un expediente informativo, que no sancionador porque no pueden, pero ya está ahí la llamada de atención a esos chavales. A ver, que empiecen a rodar cabezas los nombres y a los chavalitos teniendo que pedir perdón. ¿Dónde están los padres de esos jóvenes? Que nadie pida perdón en lo absoluto por eso, que nadie pida perdón. En primer lugar, en primer lugar, son conversaciones privadas. Quien haya filtrado esa información podría estar cometiendo un delito de revelación de secretos. Esas conversaciones sólo las puede publicitar quien forme parte de esas conversaciones. A mayor abundamiento, un pantallazo de whatsapp no es prueba. Puede ser constitutivo de prueba si se hace una pericial y se demuestra que quien escribió eso lo hizo desde su terminal móvil. Hace falta un perito. Con el pantallazo sólo no basta, aunque nosotros los abogados lo aportemos en el juicio. Luego el juez tiene la valoración de la prueba, pero en realidad para que eso sea prueba hay que demostrar que quien escribió ahí es efectivamente quien tú señalas. Hace falta una pericial. Es que vamos más allá. Son conversaciones privadas. Que una persona sea machista, homófoba, considere que una raza es superior a otra, considere que el rey es lo que le dé la gana. Eso no es delito. Pensar no es delito. Las ideas no son delito. Mi pensamiento sobre un tercero no es delito. Verbalizarlo no es delito. Por mucho que algunos se empeñen a casco porro en incardinarlo en un delito de odio. Eso no es delito. Eso no es delito. Puede ser reprobable desde el punto de vista ético o moral. Pero no es delito. Que esos chavales digan lo que van a hacer, si no lo hacen, no es delito. Una cosa son las ideas, el pensamiento y la libertad de expresión. Y otra cosa son los actos. Que un chavalito de 18 o 20 años diga que le va a partir las bragas a una chica. Eso no es delito. Salvo que el contexto en el que lo diga sea constitutivo de un delito de amenazas porque se lo está diciendo a alguien en concreto, en un lugar en concreto. Y además esas amenazas le están infundiendo un miedo a la persona que recibe ese mensaje. No es el caso. Es un tono jocoso. Y tiene que salir esta panda de sinvergüenzas. La Irene Montero, la Ángela Rodríguez, Pam. Que claro, es que al final es lo de siempre. Lo de siempre. Quien en su juventud no obtuvo la atención. Ahora de mayor se vuelven los dueños de la moral y quieren que nadie reciba esos mensajes. Estos chavales están en la edad de decir lo que les dé la gana. Y sus padres no les tienen que cuestionar esos mensajes estúpidos que los hemos hecho todos. De modo que si lo hace un homosexual no pasa nada. De modo que las mujeres pueden decir las barbaridades que les dé la gana. Públicamente. Ya no digo en un entorno privado. Públicamente. Nadie puede decir nada. De forma que Itziar Castro, como además no tiene un cuerpo normativo, puede salir besando a alguien. Anabel Alonso lo mismo. Mercedes Milá lo mismo. Agarrándole el paquete a un periodista. Y no pasa nada. Y lo dice un hombre. Y ya es un machista. Un cagarro, como decía Mercedes Milá, lavese la boca, señora. Que ya está usted un poco mayor para comportarse de esa manera. Acepte su edad. Y sea un poquito más elegante. Y menos soberbia. Y menos soberbia, señora. Que usted se cree, y desde aquí lo digo, usted se cree que puede decir lo que le dé la gana es salir impune. Más allá. Con tanta arrogancia que tienen algunos desde los medios de comunicación. Que porque un medio de comunicación les ampara. Que si tuvieran que empezar aquí, como hemos empezado muchos youtubers, que nos sigue gente y no tenemos a nadie que nos respalde, salvo nosotros mismos, seguramente no se atrevían a decir ni esta. Pero la arrogancia que tienen, que los medios de comunicación les han dado, se permiten el lujazo de salir insultando a quien les dé la gana teniendo el beneplácito de un medio de comunicación. Ya está bien. Lávense la boca algunos. Pues claro. Se lo dice un hombre. No lo puede decir. No lo puede decir. Y empiezan a pedir la cabeza y dicen no, esto no es lo verdaderamente importante. No, lo verdaderamente importante es esto. Que poquito a poco vamos cercenando la libertad de expresión. Y ya es que no se va a poder ni hablar en un grupo de WhatsApp por miedo a que alguien saque el pantallazo y te pongan ahí en la palestra y te digan machista, homófobo. Pero ¿dónde estamos llegando? Que nadie pida perdón, que los padres de esos chicos no se replieguen. Es un contexto concreto, un grupo de chavales jóvenes que están en esa edad de decir tonterías, como todos las dijimos y nos las dijeron y no pasó nada. El problema, ¿saben ustedes cuál es? Cuando alguien no disfruta eso en su infancia porque es un orco de Mordor, como le pasaba a Pablo Iglesias y a muchos otros, la típica izquierda asquerosa y vomitiva. No se pierdan, por cierto, la entrevista que le he hecho a Roberto Vaquero esta tarde porque hablamos un poco de estos temas. La soberanía a las siete y media. Esta izquierda asquerosa, los dueños de la moral, que en su época de juventud no se comían un colín porque daban asco, cuando han tenido un poquito de poder han empezado a hacer lo mismo que estos chavales, solo que en su etapa adulta y valiéndose de un título. ¿Eh? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con Pablo Iglesias? ¿Estás lo suficientemente limpio tú como para señalar a alguien? ¿Están lo suficientemente limpios todos estos que están señalando a estos chavales? Ya os digo yo que no, que no, es lo de siempre. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Pero también hay un refrán que dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Y a eso es a lo que me agarro yo. Porque toda esta gente va a ir cayendo uno tras otro, uno tras otro. Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. De esto va esta izquierda. Y cuando dicen, no, esto no es lo importante, esto es lo importante. Porque al final nos callamos todos, al final ya nadie va a poder ni decir nada. Esto que es la Inquisición ahora. Es que yo no borraría ni una sola palabra de la que han dicho esos chavales, ni una sola. Y no entiendo que haya gente adulta que ha pasado por ahí y digas, echa las manos a la cabeza, ay qué machistas. Pero vamos a ver, hombre. Pero vamos a ver. Una cosa es lo que dicen esos chicos en el grupo de WhatsApp y otra cosa es lo que vayan a hacer en su vida. ¿De qué estamos hablando? Aquí nadie fue joven. Tenemos que estar pidiendo perdón por cada cosa que decimos en un contexto determinado. que le revisen el teléfono móvil a Pablo Iglesias. Que a lo mejor lo mínimo que dijo fue lo de azotar hasta que sangrara a Marilo Montero. A lo mejor eso es lo mínimo que dijo. Es que vamos a ver, me parece increíble. Y que la gente se calle. Yo no me da la gana de callarme. ¿Que me meten en prisión? Pues que me metan. Pero es que una vida así de mediocre y de indigna no vale la pena de ser vivida. La gente tiene que empezar a decir estas cosas públicamente. Porque el problema está cuando vemos esto y salimos y decimos en Twitter, está muy mal lo que han hecho estos chicos. Pero ¿cómo que está muy mal? Que son chavales de 18 o 20 años. Déjenle a los chavales que vivan su vida. Que no están haciendo nada malo. Que no están saliendo a la calle a agredir en manada. Que los que agreden en manada son otros y no se puede decir públicamente. Manda narices, ¿eh? Manda narices. Y luego por otra parte está el fiscal general del estado. ¿Quién me iba a decir a mí? Que yo coincidí siete años en Negreira con Álvaro. Siete años iba a formar parte de este circo. El fiscal general del estado dice que sería buena idea que fueran los fiscales los que se hicieran cargo. Que llevaran la dirección de la investigación en los procedimientos penales. Lo que faltaba. Lo que faltaba. Que hay que reformar el sistema penal para que ahora sean los fiscales los que lleven la dirección de la investigación en los temas penales. Y era ya lo que nos faltaba. ¿Ven por dónde empieza todo? Vamos de camino a una dictadura. A una dictadura. ¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende? ¿Qué delitos se van a investigar? Como lo de Jennifer Hermoso. ¿Eso se van a investigar? ¿Otros nos callamos? No decimos nada. ¿Nos callamos? ¿Por qué? Como hacía referencia en esta comunicación que ha hecho el fiscal general del estado, Álvaro. Hay los delitos que hay de odio y las minorías. Pero vamos a ver. No hay cosas más importantes de las que hablar en este país. Esto es lo importante. ¿Por qué hay tanta inmigración en España? ¿Por qué hay tantos delitos que se cometen que tienen que ver con la inmigración? ¿Por qué no vamos a la base del problema? No. No. Hay que señalar a los que estamos aquí. Hay que señalar a un grupo de chavales de 18 y 20 años para intentar arruinarles la vida. Desde luego que no les van a poder sancionar. Pero el mal rato ya se lo llevan. El cortarles a unos chavales la libertad de poder divertirse. ¿Pero dónde vamos a llegar? Si es que al final esto, lo del feminismo que me da un asco, que no puedo con ello, es lo de siempre. Las feministas que no se comieron un colín en la época universitaria, actúan en revancha. Pues ahora no se lo come nadie. Los sentimos mucho feas. Los sentimos mucho feas. Como el vídeo que me quisisteis tirar de la plataforma, que al final la plataforma me lo repuso. Sois una panda de feas. Pero de feas de alma. De feas de alma. De envidiosas y de malas personas. Dejen a la gente que se divierta. Este es el colmo, de verdad. Y que la gente se calle. Y la gente de la derecha también. Bueno, son mensajes homófobos. Hay que reprobarlos. Pero son chicos. ¿Pero qué mensajes homófobos? ¿Ni qué niño muerto? Aquí nadie fue joven. ¿Pero qué juventud ha vivido esta gente? Yo alucino. A mí nadie me traumatizó por echarme un piropo. Todo lo contrario. Me encantaba y me encanta que me echen piropos con elegancia, por supuesto. Pero yo es que también separar los pies a alguien que se sobrepasa. Y me dice una cosa fuera de tono. ¿Qué pasa? Que las mujeres ya somos víctimas. Somos todas unas pobrecitas que no nos pueden decir nada. Les van a partir las bragas. Ya es cultura de la agresión. Pero qué panda, de verdad. Qué panda. Qué panda, ¿eh? Qué panda tenemos al mando. Y la culpa, insisto, la tenemos los demás. Que cada vez que viene alguien con esa maldita soflama en la calle, ya no digo en Twitter, en la calle, nos callamos. Yo no me callo, por supuesto. Yo no me callo. Que me miren, que me miren, como me miran muchas veces cuando digo, mira, ahí van las feminazis. Y me miran, claro que me miran. Pero me pienso callar, no me pienso callar. Lo tengo clarísimo. Vais a tener que matar, porque en prisión igualmente voy a seguir hablando. Y por eso nos tienen tanto miedo a los youtubers. Por eso tienen tanto miedo. Y los van cancelando. Porque obligamos a la gente, de una manera, a pensar de manera diferente. Obligarnos la palabra que a mí no me gusta obligar a nadie. Pero damos un punto de vista alternativo. Claro, no se puede pensar diferente. Delito de odio. Todo es delito de odio. No, señores. Ser homófobo, insisto, no es delito. ¿Está mal? Sí, está mal. ¿Ser machista está mal? Está mal. Pero no es delito. No es delito. No todo lo que está mal es delito. No todo lo que está mal es delito. Y menos mal. Porque si no seríamos todos delincuentes. Todos. Y los primeros los que señalan. Lo voy a dejar aquí porque es que yo de verdad que no doy crédito. No doy crédito. Y la culpa es nuestra. Por callarnos. Porque estas soflamas están a la orden del día en la calle. La gente te viene con ese cuento de que soy víctima. De que no me puedes decir nada porque pertenezco a una minorea. Es que no sé qué. Y no nos atrevemos a decir a la cara lo que pensamos. Que somos mayoría. Señores. Somos mayoría. No digo que la mayoría sea la gente que vota a Vox ni a la derecha. Obviamente no. Bueno, en el caso de la derecha sí. No tiene nada que ver con la cuestión de a quién vota. Sino el pensamiento. En cuestiones que obedecen al sentido común. Yo creo que todos pensamos lo mismo. Salvo cuatro desgraciados. Que viven victimizándose. Y que viven de las subvenciones públicas. Qué harta estoy. En fin. Que lo voy a dejar aquí. Que muchísimas gracias por verme. Ejercan su derecho a la libertad de expresión. Porque si no, poco a poco lo vamos a ir perdiendo. Lo que no se usa, se acaba perdiendo. Aquí lo dejo. No me enrollo más. Hoy a las siete de la tarde, siete y media, tendrán la entrevista que le hice. Charla. No es una entrevista. Ya lo digo de antemano porque luego me dicen. No dejas hablar. Es una charla. Y en una charla hablan dos. Y así sale más dinámico y yo me lo paso mejor. Que al final es de lo que se trata. Hoy a las siete y media, la charla con Roberto Vaquero. Gracias por verme. Y si Dios quiere, nos vemos mañana.